Bueno, como cada mediodía y hoy con más razón aún, queremos saber cuál es la situación en el norte del país. Vamos a pasar con nuestra compañera Iliana Rosario en Santiago para que nos cuente. Iliana, muy buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias, Ana Rosina. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Justamente como adelantas, pues ampliando algunas de las informaciones recientes de esta parte norte del país. Y si en este sentido, uno de los sectores con mayores problemáticas en el tema de inundaciones es el de Olla del Caimito en esta ciudad de Santiago, en donde algunas personas permanecían atrapadas en sus hogares hace algunas horas por no poder salir producto de las inundaciones que afectan sus hogares. Nuestra compañera Deyanira López ha realizado un recorrido y ha podido conversar con estas personas en directo y nos cuenta más adelante Deyanira. Cuéntanos. ¡Muchas gracias, Ana Rosario! ¡Muchas gracias, Ana Rosario! Como podemos ver al fondo, van iniciando el operativo de búsqueda de personas que según el reporte han quedado atrapadas dentro de sus hogares debido a la gran cantidad de agua producto del desborde de la cañada en este sector. Vamos a conversar con algún comunitario a ver cuál es la reacción ante esto que está ocurriendo producto del huracán Irma. Buenos días, buenas tardes, señor. ¿Qué tiene que decirnos en torno a este desborde? Mira, esto es normal, aquí en esta cañada y se ha permitido que hagan todas esas construcciones y se han hecho algunos arreglos ahí, pero las personas se mudan así, es una situación muy peligrosa, la cual también nosotros mismos tenemos responsabilidad de esa situación. Es algo de la naturaleza, realmente por ahí cruza un arroyo y se sobrevive en esa condición al margen del peligro. ¿Cuántas familias han sido evacuadas ya de este sector? Realmente yo no tengo esa información, pero aparentemente se han evacuado cinco familias, dice el señor. ¿Sabe usted cuál fue exactamente el reporte que le hicieron a la Cruz Roja Dominicana, que vemos que están aquí intentando rescatar a alguien? Parece que hay algunas personas todavía ahí en su casa que no han podido salir y al ver la magnitud de la crecida de este arroyo, pudieron que acudir a los servicios de emergencia para que dieran el soporte necesario. Como hemos visto en pantalla, la cañada, el desborde que esta ha tenido ha provocado fuertes y considerables inundaciones a decenas de viviendas en este sector. La corriente incluso es tan fuerte que los organismos que se encuentran aquí tratando de dar auxilio a la alerta que se realizó de que hay personas atrapadas, no se les ha hecho fácil el trabajo, están intentando avanzar y han entonces puesto una cuerda de un lado a otro para poder seguir con este trabajo de búsqueda. Son los detalles que por el momento tenemos, nosotros nos vamos a mantener aquí y más adelante haremos contacto nuevamente. Muchas gracias a nuestra compañera Deyanira López por este completo reporte. Son algunas de las situaciones recientes, como pudimos ver en este enlace en directo, pues las lluvias en estos momentos han cesado de forma momentánea, aunque de forma esporádica también se producen aguaceros con vientos considerables. Nos mantenemos realizando un recorrido por toda la ciudad y por supuesto informando en esta cobertura completa y especial por los efectos del paso del huracán Irma por la República Dominicana. Nosotros retornamos con ustedes a Santo Domingo y nos mantenemos por supuesto al pendiente de la situación. Bien, muchísimas gracias a Iliana por su reporte desde Santiago. Muy buenas tardes Iliana.